¿Puedo pedir el escritorio para que el joven candidato a presidente del caño se siente ahí? ¿No le molesta? ¿Sí? ¿Cómo no? No, no le molesta estar al lado de la izquierda. ¿Cómo? No le molesta estar al lado de la izquierda, fuerte, como del caño. ¿Él queda acá a la izquierda? No, ahí, no, ahí. A su derecha va a quedar. No le molesta. ¿Qué es mi derecha? ¿Quién es el escritorio? El único tipo que le expresó Macri. Un socialista y un trotskista. ¿Está muy bien? Sí, Nicolás, bienvenido. Un socialista... ¿Quién es? Un socialista y un trotskista. Bienvenido, señor presidente eventual en su momento. Hola, ¿cómo te va? Hola, señor presidente del debate. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué despreciaste a Macri? Ah, bueno, nosotros no se trata de una cuestión personal, se trata claramente de lo que se vio estos días, ¿no? Un llamado a un supuesto diálogo que se mostró que era una farsa. Nosotros queremos debatir, queremos debatir en el Congreso. Planteamos la convocatoria inmediata a las sesiones extraordinarias. Y, bueno, se ha visto el día de ayer, estos días, la cantidad de medidas por decreto que se han tomado y la designación, inclusive, de los jueces de la Corte. Te la dejó picando, ¿eh? Por decreto. Entonces, me parece que... Te digo, muchos que nos cuestionaron, a mí me dicen, bueno, al final, del Caño, la izquierda, tenía razón. Sí, era verdad. Este es un goleador de número 9. ¿Puedo decir que cayeron en la trampa de Macri? Mirá, yo creo que, no sé si cayeron en la trampa, sino que aceptaron o avalaron lo que venía. Ya se sabía que iba a aplicar un ajuste. Nosotros no podemos ir a colaborar con una política que sabemos que va a ser contraria al interés de la mayoría del pueblo trabajador. Otra cosa sería si hay alguna discusión específica donde uno se reúne con trabajadores que están planteando una reivindicación o algún sector. Y, bueno, te reunís con un ministro, con el propio presidente y hacés un reclamo, un planteo, pero para ir a colaborar con un gobierno. No, pero podías haber reclamado ahí. No, bueno, está claro que la política era esa y lo que buscaba era decir, bueno, más allá que vino la izquierda, entonces iba del Caño, por ejemplo, y decía, va a ser un ajuste. Pero bueno, nosotros dialogamos con todo lo que queremos hacer. Pero lo hicieron la gran Cristina con eso. Bueno, Alicia Kirchner estuvo el otro día en la reunión de gobernadores y Scioli no solo estuvo, sino que ahora va a acompañar. Scioli es otra cosa. Bueno, fue el candidato del kirchnerismo, digo. Pero, Nicolás, Alicia Kirchner tiene una provincia absolutamente quebrada, destrozada. Y te leo porque a mí me mostraron el número de Santa Cruz, pero casi como la provincia de Buenos Aires, que Scioli dejó una provincia, como dijo Vidal, efectivamente quebrada, sin pago por dólares hace tres meses, con una caja de 179 millones de pesos. Alicia Kirchner tiene una provincia quebrada también. Ella no sé por qué no lo dice, es más suave que Vidal, pero tiene, y le fue a pedir plata a Macri, efectivamente. Johnny, lo que pasa es que, a ver, porque el gobierno que aduce muchas cosas, dice la herencia, ¿no? La herencia del kirchnerismo, entonces no nos queda otra que ajustar, ¿qué quiere decir? Ajustar al pueblo trabajador, porque, a ver, con este eufemismo se ha planteado lo de las retenciones, ¿no? Que se busca artilugios para decir que no tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Se levanta las retenciones al agro, favoreciendo a las patronales agrarias. Se hace lo mismo con los industriales como ellos lo han hecho. Pero, para, para, lo de las retenciones a las economías regionales, ¿no crees que es un buen gesto para los productores de arroz, de uva, de pera, de manzana, que están totalmente quebrados? Yo digo, en Mendoza, cuando se habla de economía regional es como si fuese todo lo mismo. Hay cinco grupos bodegueros que concentran gran parte de toda la producción vitivinícola y que han ido concentrando cada vez más. Y los que están arruinados son los pequeños productores familiares. La medida de la devaluación no va a favorecer al pequeño productor familiar o al trabajador rural que trabaja de sol a sol 14 horas por día. Eso se va a ver perjudicado con la devaluación que va a haber ahora, con los precios, los precios inclusive, digo, porque el beneficio ¿cuál es? El precio de exportación va a ser más alto, va a tener un beneficio mayor los que exporten. Y como a nivel internacional logran venderlo a un precio más alto, en el mercado interno lo van a querer cobrar igual. ¿Y cuál es la solución para levantar las economías quebradas regionales como la vitivinícola? Nosotros, por ejemplo, sostenemos la necesidad de una banca estatal única, es decir, nacionalizar la banca, terminar con esta fuga de capitales. Terminar con la fuga de capitales. 100 mil millones de dólares se llevaron los grandes empresarios y particularmente los empresarios y los sectores ligados a la renta agraria. Son los que más franca se puede otorgar un precio sostén para el pequeño productor. Porque si no es suficientemente rentable, bueno, que lo puedan hacer con el precio sostén que le garantice el Estado. Y de esa manera favorecemos al trabajador garantizando todos los derechos de los peones rurales. Me parece que las medidas que han tomado, bueno, después creo que la discusión sobre el impuesto al salario no va a estar hasta marzo, se mantiene. Es decir, que le quitan impuesto a los grandes capitalistas, pero a los trabajadores se mantiene. No se discute absolutamente nada. Queremos debatir en el Congreso y eso es lo que estamos exigiendo. Hemos presentado hoy mi compañera Miriam Bregman un proyecto para... Qué bravo está Bregman, ¿eh? Para que haya sesiones extraordinarias. Está peor que vos. Déjame hacer una pregunta a Boyano que le está mirando como diciendo bajó de martes. ¿Cómo está Miguel? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿A cuánto quiere usted que esté el dólar ahora cuando libera el cepo? No, yo no es que quiera que esté... Pero el otro día dijo entre 15 y 20. Eso es lo que me parece que va a terminar estando. Pero bueno, eso es donde el mercado terminará definiendo. Me agarro la cabeza porque eso es un golpazo para los trabajadores, vos lo sabés. Pero acá no hay que confundir con lo que quiere decir que los precios sean libres o que tengan mucha más movilidad que la que han tenido en los últimos 10 años. Y tenemos la idea de que eso es algo malo, donde tiene que ver... Que los precios se disparen es algo pésimo. Permitime que termine. Perdón. Permitime que termine. Perdón por la... Que los precios se disparen está claro, que no es algo que nadie quiere, yo tampoco, obviamente. Yo quiero lo mejor para el país. Pero que los precios puedan fluctuar y moverse con naturalidad, lo que va a hacer es que justamente cuando haya desajustes se acomoden solos y no tengamos que estar constantemente pensando, incluso en esto de precios cuidados, que cuando llegué vi que se seguía conversando, y tener que discutir de si está concentrada o no está concentrada la producción o la comercialización de determinados bienes. Eso sucede porque en realidad todos los programas de controles de precios son paliativos, pero nunca van al problema de fondo para contener la inflación. Y el problema de fondo para contener la inflación es no tener la necesidad de imprimir pesos de manera espuria. Eso, hay una historia de 40 siglos... ¿No aumentar la oferta? Hay 40 siglos de historia que prueban que los controles de precios no funcionan y el problema inflacionario, que prácticamente no existe en el mundo, es un problema monetario, es un problema de emisión de papel moneda. ¿La solución no es generar más competencia, más oferta? Bueno, eso es por un lado estructural que es cierto. Un problema que tenés, por ejemplo, con lo que es el gran tema de tarifas en Argentina, es que vos tenés un problema estructural en la generación eléctrica. Por ejemplo, donde es cara y hay una parte muy importante que se genera a partir de combustibles fósiles, cuando en el mundo eso ya prácticamente no existe y se hace a través de gas natural, lo que transforma la energía. Y Argentina sí tiene shale gas, que es muy competitiva. Pero entonces eso tiene que ver con lo que es estructuralmente la inflación. Pero el problema principal o grueso de inflación que tiene Argentina, con estos niveles de 30%, un poquito más, un poquito menos, es un problema monetario. El otro problema es cierto, cualitativamente, pero no cuantitativamente. Bueno, este... Paulo, disculpa. Decí, sí. No, porque todos saben que nosotros planteamos ajustar a los grandes empresarios, a los grandes capitalistas y no a los trabajadores. Ahora, esto que están diciendo, que ahora dicen, sí, sí, realmente tiene que perder poder adquisitivo el salario, va a haber inflación, porque el plan de ajuste no triunfa, es decir, que no van a ganar los empresarios si no logran que la devaluación, que va a ser del 40% a 50%, sea superior a la inflación. Y a su vez que esa inflación sea superior al aumento de salarios. Entonces, digo, esto no lo dijeron en la campaña. La campaña Macri no dijo, mire, usted mañana va a cobrar... Mi gobierno va a cobrar menos, su poder adquisitivo va a ser menor. Vamos a tener que aumentar la tarifa eléctrica y el gas. Los precios se van a disparar. Eso no lo dijeron en la campaña. Nicolás, ¿es tu nombre? Sí, Nicolás. Yo creo que lo que vos decís es correcto en un momento de transición, pero que esto, el objetivo de estas medidas es volver a generar empleo, crecimiento, y donde efectivamente puedas probablemente en un primer momento tener una caída del poder adquisitivo pero que la solución de fondo va a ser una recomposición del poder adquisitivo del salario. Eso es lo que yo interpreto. Sabemos que después del 2001, cuando se perdió el poder adquisitivo del salario en forma brutal, hubo desocupación, porque estas son medidas recesivas. Pero la recomposición la tuviste. Sí, se volvió, se recompuso la economía porque había inclusive lo que se llama viento de cola o una economía internacional favorable. Ahora hay un viento de frente, hay una economía internacional que es desfavorable. Entonces, digo, todo esto es sobre la base de atacar el nivel de vida de los trabajadores y del pueblo. Acabo de presenciar una cosa innecesaria. Acá Ritondo lo chuseó, el ministro lo chuseó. Lo chuseó Nicolás, ¿no? ¿Puedo retomar eso? Bienvenido, ministro. No, no lo chuseé. No, mentira, mentira. Le dije mi punto de vista que me parecía... Sí, perdón. No, porque cada uno puede tener la posición política que quiera y es respetable. Yo le diré a mí, a mí me parecía que en el inicio de un nuevo gobierno que tiene ánimo de diálogo y demás, que tendría que haber ido, me dijo que su gente respondía más... Que la calle respondía que hizo bien. ¿Qué hicieron la encuesta de la calle? No, no. Fue solamente una opinión. Una cosa amable. Fue una expresión de muchos... Que a la izquierda le cayó bien que no fueran. Y expresiones que tuvimos en estos días. Pero digo, más allá de eso, me parece que está claro lo que decíamos recién, ¿no? La designación ayer de los jueces de la Corte. No solo, digo, despertó rechazo nuestro, sino de un amplio arco político, de los que estuvieron el otro día inclusive. Y nosotros planteamos el debate en el Congreso. Queremos que se debata en sesiones extraordinarias. Por ejemplo, un bono de fin de año para todos los trabajadores, para paliar la inflación de todo el año, sobre todo de las últimas semanas. Queremos que se discuta la eliminación del impuesto al salario. Queremos plantear también medidas que hagan, sobre todo, a la situación de los trabajadores. Por ejemplo, una cláusula gatillo que se le llama, que son los convenios del 75 que lograron los trabajadores, que se aumente el salario de forma automática en función de la inflación. Se indexa en función de la inflación. Porque, digo, hoy el ajuste está recayendo sobre los trabajadores. Y la inflación es el impuesto al consumo más fuerte que, digo, en estos días se está notando. Pero en los próximos meses se va a ver, ¿no? Se va a ver y recién lo hablábamos y ya en todos los programas que hemos estado, que hemos escuchado, economistas del macrismo del gobierno dicen abiertamente. Y sí, bueno, el salario tiene que perder poder adquisitivo para que el plan económico funcione. Bueno, ese es el plan que no se dijo abiertamente en la campaña. Entonces, nosotros planteamos claramente que el gobierno creo que tiene en eso una lectura política que no parte de ver que llegó a través de un balotá. Es decir, a través de una forma distorsionada del apoyo que tiene. Porque en octubre sacó el 34%. Entonces, los trabajadores, el pueblo, la juventud, me parece que va a haber una resistencia muy fuerte si el gobierno sigue avanzando a decretazos e intentando imponer un ajuste. Creo que se va a plantear una resistencia muy fuerte. Y, por supuesto, de la izquierda vamos a ser parte de esas luchas por todas las demandas de la mayoría del pueblo, que va a sufrir esta política, ¿no? ¿Querés hablar de eso o solo de seguridad? No, no, es una mirada de la economía que tiene. Yo creo que vamos por el asinceramiento de la economía. Que tenemos que vivir en un país real. Me parece que las paritarias siguen siendo la herramienta entre que los trabajadores pueden defender su salario. Y me parece que esto mismo que está diciendo acá, seguramente si lo podría haber dicho Mauricio Macri en la reunión, nadie se habría sentido ofendido. Por eso decía que tendría que haber ido a la reunión para escuchar una auténtica expresión de izquierda como es del caño, que ha hecho una gran elección. Bueno, digo, nosotros no... Todavía estamos en tiempo. No, no fuimos a esa reunión. Recién lo explicaba, antes de que llegara el ministro, explicaba que quizás es una reunión donde se plantea una discusión con un sector de trabajadores, que nos piden que nosotros estemos, si es algo que va a favor de los trabajadores, podamos reunirnos con un ministro, con el presidente. Pero en este caso, donde se planteaba una colaboración de nuestra parte a un gobierno que responde a intereses y la orientación social que tiene, claramente, responde a intereses de los grandes monopolios, de los grandes empresarios, se expresa en el gabinete que nombró Macri y que la mayoría son detrás de ese eufemismo de gestores, son gerentes o exgerentes, CEOs de grandes multinacionales. Y bueno, ese es el gabinete para declarar la guerra a los trabajadores que puso Macri. Y bueno, nosotros vamos a responder en el Congreso, dando el debate, planteando estos proyectos que mencionaba y muchos otros que aún quedan. Y también, por supuesto, en la movilización que... Esto es muy importante para principios del año que viene, ya hay un gran encuentro nacional de trabajadores combativos que se ha convocado para enfrentar estas medidas de ajuste. Y también desde nuestro partido, con Miriam Bregman, Cristian Castillo, del PTS, estamos convocando a todo el Frente de Izquierda a hacer un gran acto clasista para comenzar a plantear la perspectiva del Frente de Izquierda ante el gobierno de Macri. Aquí, ¿no?